Es una enorme satisfacción recibirlo en este día en la Escuela Carmen Cerdán, donde se pondrá en marcha la construcción de un desayunador. Sabemos que usted es una persona sensible a las causas sociales de trascendencia para el bienestar común, por lo que es una vía importante en la educación de la niñez del municipio de Elmante. El hecho educativo no puede concebirse de manera aislada, en él concluyen los esfuerzos de gobierno y sociedad. Las necesidades de nuestra escuela son muchas, y por mencionar algunas, como el desagüe del terreno, construcción de banquetas, terminación del aula de apoyo, construcción de una biblioteca, construcción de una aula, terminación de bata, para la seguridad de todos los que elaboramos en esta institución. Sabemos que con el apoyo de padres de familia, autoridades locales del Estado Federal, lo hemos de lograr. Me da mucho gusto venir a saludarlos, a empezar esta importante obra, que desde hace días queríamos venir, pero el tiempo no nos lo había permitido. Todavía en la mañana nos hablamos, oye, yo veo mucho. ¿Cómo vamos a hacer para declarar la obra? No sé, pero tenemos que ir ya a la Escuela Carmen Cerdán, porque es un compromiso, es una obra que queremos empezar, porque sabemos que hay muchas necesidades, hay muchas cosas que vamos a hacer juntos, y este es solo el principio. Esta construcción de un, este importante comedor, o desayunador, como lo queramos llamar, va a ser muy importante, porque es una obra que va a iniciar casi 200 alumnos por ahorita, y aparte es una obra de casi 500 mil pesos, que estaremos haciendo con, gracias al respaldo y al apoyo de mis compañeros síndicos de regiones, porque hicimos un gran compromiso con la niñez y con la juventud, hicimos un gran compromiso con la sociedad, la educación, la cultura, el deporte, ahí no, sabemos que ahí no se gasta, ahí se invierte, y se invierte bien, porque sabemos que tendremos mejores ciudadanos, tendremos mejores jóvenes, y mejores niñas, para formar una mejor sociedad que tanta falta nos hace. ...que nos une a padres y maestros, que es preocupación de usted, porque educar con calidad a la niñez, es entrar a las bases de una mejor sociedad. Refrendamos con usted este compromiso. Por los maestros estamos comprometidos en prestar un servicio educativo, que potencializa el desarrollo integral de los alumnos. Gracias señor presidente, Pablo González, por su valioso apoyo. Sabemos que seguiremos contando con usted en todas las acciones de beneficio de nuestros niños. Gracias. A continuación, y porque el Malte tiene un gobierno para todos, escucharemos el mensaje a cargo del presidente municipal del Malte, ingeniero Pablo Alberto González León. Gracias. 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 Gracias.